Hace más o menos dos años y medio, algo así, desde la última vez que estuve acá y recuerdo siempre esta energía tan linda que trae a ustedes, muchísimas gracias por estar con ustedes en esta noche. Tiene usted el ánimo, es viernes, no me lo puede ser, ¿verdad? Vamos a ver si se acuerdan de esta canción, de esta sin duda. Para eso. ¡Gracias! 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 No me pongo en el verso ¡No miembros! No me soñé lo perverso No me soñé lo perverso No me soñé lo perverso No me soñé lo perverso